La salud es lo más preciado del ser humano. La pandemia fue un recordatorio de ello. Por eso, la Fundación Santa Fe de Bogotá crea Cuida tu Salud. Un podcast para que conozcamos mucho más acerca de dolencias, enfermedades, prevenciones, tratamientos y cuidados y otros asuntos más que son de su interés. Hoy conversaremos sobre planeación del embarazo, que es un asunto que ustedes nos dijeron que abordáramos en este espacio. Nos acompaña para hablar del tema el doctor Camilo Rodríguez, jefe del Departamento de Ginecología, Obstetricia y Reproducción Humana de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Bienvenido a Cuida tu Salud, doctor Rodríguez. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, gracias. Doctor Rodríguez, ¿por qué planear el embarazo? ¿No es acaso algo natural? El embarazo de por sí es algo natural. Todo el mundo debería embarazarse de una forma espontánea. Sin embargo, el planear un embarazo es muy importante para la familia, para la pareja y principalmente para la mujer para obtener un recién nacido sano. El principal fin del embarazo es tener un recién nacido sano y una mujer sana al final del embarazo. De ahí la importancia de siempre prepararse previamente al embarazo. Ojalá siempre tenga una consulta preconcepcional, siempre corrija sus hábitos de vida, sus hábitos alimentarios, con el fin de que el embarazo se lleve a mejor término con un bebé recién nacido sano. O sea, la recomendación que usted está dando a las parejas o a las mamás que quieren ser mamás, a las mujeres que quieren ser mamás, perdón, es antes de que decidan tener un bebé, ¿deberían consultar con un experto en salud para empezar a planificar la llegada de ese bebé? Es lo ideal. Siempre que una pareja va a buscar un embarazo, lo ideal es que consulte antes del embarazo. Realmente hay muchas cosas que se pueden prevenir si la pareja consulta antes de embarazarse que luego de embarazarse. Es muy importante una consulta preconcepcional, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, como lo dice la Resolución 3280 del Ministerio de Salud, con el fin de que se puedan prevenir algunas enfermedades o algunas condiciones prevenibles durante el embarazo y que cuando ya la pareja llega embarazada ya no son prevenibles. ¿Qué deben tener en cuenta las parejas, las mujeres a la hora de quedar embarazadas? Las mujeres a la hora de quedar embarazadas deben tener una buena condición física, una buena condición mental, deben estar saludables, deben tener un peso adecuado y lo más importante es que en el momento que queden embarazadas, estas pacientes deben consultar inmediatamente a nuestra institución, a la Fundación Santa Fe, a través de la consulta preconcepcional de enfermería o a través de los médicos tratantes con el fin de poder establecer todo el manejo durante el embarazo. ¿Existen como unas variables determinantes que digan que una mujer es saludable y que tiene el peso adecuado o eso varía según edades? La Organización Mundial de la Salud y todas las estrategias para tener un peso saludable nos dice que una paciente que se va a embarazar ojalá no esté en obesidad o en sobrepeso, simplemente que tenga un índice de masa corporal por debajo de 25 es lo ideal para que esta paciente entre a su embarazo con un peso saludable y con un peso normal con el fin de prevenir enfermedades como la diabetes gestacional y la hipertensión inducida por el embarazo que son muchas veces consecuencia de una obesidad mórbida en una mamá que no se cuidó antes del embarazo. ¿Y a la inversa, mujeres que son demasiado flacas? Tampoco es bueno que la mujer esté por debajo o esté en desnutrición porque realmente la de estar flaca no es que esté en desnutrición, realmente lo que tiene es que estar en una condición de índice de masa corporal saludable con el fin de que pueda llevar a cabo su embarazo a feliz término. ¿Por qué para algunas mujeres resulta tan difícil el quedar embarazadas? ¿Tiene que ver algo con el tema de la planeación o no necesariamente? No necesariamente tiene que ver con el tema de la planeación. Lo que sucede es que a veces muchas parejas se encuentran ansiosas. Desde antes de planear su embarazo ya están pensando en que son infértiles, que son parejas que no van a poder tener bebés y realmente lo que tienen que estar es tranquilas porque la mayoría de las mujeres deberían o pueden quedar embarazadas espontáneamente. Pero a veces la ansiedad misma hace que bloquee su parte de ovulación y que no consigan su embarazo de una forma fácil. ¿La planeación también trabaja el tema de la ansiedad, por ejemplo? La planeación también trabaja el tema de la ansiedad porque la paciente que asista a la consulta preconcepcional, que asista con su médico, pues de acuerdo a la historia clínica, de acuerdo a sus ciclos menstruales, de acuerdo a los antecedentes que ella tenga, pues uno le puede dar la tranquilidad que realmente puede embarazarse de una forma espontánea o durante la consulta preconcepcional uno también puede detectar si la paciente tiene problemas de fertilidad o no. ¿Qué relación existe entre planeación y fertilidad? No existe una relación directa entre planeación y fertilidad. Es decir, que una pareja decida planear un embarazo no necesariamente quiere decir que vaya a ser infértil. No tiene ninguna relación planear un embarazo con una relación directa con la fertilidad. ¿Por qué es tan importante, como ustedes señalan con frecuencia, la alimentación y el sueño? Es muy importante, por lo que veníamos hablando anteriormente, que una pareja que va a buscar un embarazo debe tener una condición saludable, no solo la mujer, el hombre también, unas condiciones saludables de alimentación. Tener una dieta balanceada, a la mujer se le debe recibir ácido fólico en 400 microgramos, preferiblemente antes de embarazarse, dos o tres meses antes de embarazarse, con el fin de prevenir trastornos de formación del tubo neural y prevenir malformaciones congénitas del bebé. ¿El ácido fólico es una solución que se inyecta o cómo se... No, el ácido fólico viene en una presentación de cápsulas, es vitamina y realmente es necesaria para toda mujer que va a quedar embarazada y así evita problemas de formación del tubo neural. De ahí la importancia también de la consulta preconcepcional, porque la mujer debe empezar a tomar ácido fólico previo al embarazo. La fundación a lo largo de los últimos años se ha fortalecido particularmente en este área de la que estamos hablando, pero la pregunta que le tengo es ¿por qué venir a planificar con la Santa Fe? ¿Qué es lo que ofrecen distinto a probablemente otros centros de salud del país? A planear el embarazo. ¿Deben...? ¿Por qué venir a la Fundación Santa Fe? La Fundación Santa Fe cada día está fortaleciendo más el área de la madre y el infante y con una línea o un binomio que se llama madre-hijo se está fortaleciendo a través de las consultas de enfermería, las líneas de servicio y creo que al fomentar una consulta preconcepcional con médico y enfermería vamos a lograr que cada día nuestros pacientes en Colombia sean más sanos y más saludables, principalmente los niños y los productos de nuestros embarazos que se han llevado a cabo o que han sido controlados en el departamento de ginecología y obstetricia y luego en pediatría en la Fundación Santa Fe. Ya para ser más específicos, si una pareja decide planear y acudir a la consulta preconcepcional, ¿cómo es todo el proceso aquí en la Fundación? ¿Llegan y qué? Simplemente una pareja que quiera acudir a la consulta preconcepcional de la Fundación es muy sencillo. A través del call center, a través de las líneas y los directorios médicos de la Fundación, ahí encontrarán los médicos y necobstetras que hacen parte de nuestro grupo y de nuestro departamento, al igual que encontrarán la consulta de enfermería en nuestra zona familiar celeste y van a encontrar páginas especializadas de la Fundación como Sexperto, Embarazados, van a encontrar una línea también que se llama Sexualpedia. Entonces, creo que por todas las páginas y todos los directorios de la Fundación Santa Fe, ellas van a poder encontrar cómo acceder a nuestra institución de manera fácil, ya que tenemos una gama de profesionales tanto de enfermería como de profesionales y necobstetras muy amplia para que la paciente acceda a una cita rápidamente. ¿Usted sabe más o menos el promedio de edad de las mujeres que ya están viniendo al tema de la consulta preconcepcional? Nuestra población en Fundación Santa Fe es un poco mayor, pero normalmente las pacientes que llegan a nuestra consulta preconcepcional están entre los 25 y 35 años, generalmente en nuestra institución. Pero eso es un muy buen indicativo que mujeres de 25 años que uno diría todavía no están tan desarrolladas en términos de madurez, ya sepan la importancia de venir a este tipo de consultas. Claro, que nosotros hemos venido fomentando esta consulta de planeación del embarazo siempre que una mujer desea un embarazo, así sea el primero, el segundo o el sexto hijo, debe consultar esa consulta de planeación. Allí va a tener asesoría en vacunas, en alimentación, en nutrición, en odontología, en todo lo que tiene que hacer previo al embarazo para que su embarazo llegue a un feliz término cuyo resultado final es un bebé sano. Aquí, por ejemplo, cuando estas pacientes, las jóvenes a los 15, 16 años empiezan a venir al ginecólogo, ¿de ahí arranca una labor de pedagogía o no necesariamente? Generalmente, esta labor de pedagogía no solo es a nivel de, porque la mujer adolescente por lo general no consulta mucho, pero esa asesoría generalmente se da según las resoluciones gubernamentales en los colegios en sus sitios de estudio y si la paciente asiste a nuestra institución, pues tendrá una consulta adecuada en planificación y asesoría en cuanto al embarazo con el fin de que no hacer una planificación específica durante esta edad que es muy grave, no es grave, es una etapa difícil para que una mujer quede embarazada en la etapa de la adolescencia. El mito mayor que tenemos y el mayor y que nos parece muy peligroso es al final del embarazo que las pacientes utilizan agua de brevo para inducir sus contracciones, para inducir su parto. Eso está completamente contraindicado y prohibido porque es muy riesgoso, produce quemaduras, produce quemaduras en la piel y no solo eso sino que puede producir alteraciones en la actividad uterina que puede llevar a sangrados abundantes o a una actividad uterina anómala. Por eso le recomendamos a todas las pacientes que están embarazadas al fin del embarazo no utilizar estos métodos para acelerar sus partos porque realmente son muy peligrosos para la piel y producen quemaduras en segundo tercer grado que realmente son absolutamente prevenibles y que no debería utilizarse como mito utilizar agua de brevo. Y otro, por ejemplo, le tengo esa pregunta, uno, cuando está planeando, ¿uno podría determinar el sexo del hijo o eso también es otro mito absurdo? No es un mito, es decir, las teorías sobre el sexo del bebé realmente es muy difícil establecer si una pareja va a tener hombre o mujer. Creo que realmente es muy difícil para cualquier obstetra poder decirle a una paciente usted va a tener un hijo hombre si hace esto o va a tener una mujer si hace esto. Realmente eso son prácticas empíricas que realmente no son científicas. ¿Una planificación constante continua durante muchos años puede perjudicar el poder quedar embarazado? No, no hay ninguna evidencia que diga que una paciente que ha planificado durante mucho tiempo después va a tener problemas de fertilidad. Eso no está descrito en ninguna evidencia médica y científica. Sobre las recomendaciones que le dan ustedes a las mujeres antes de tener un bebé, me imagino que si fuman les recomiendan dejar de fumar, reducir el consumo de alcohol, ¿qué otras cosas le piden o le recomiendan a ustedes a las mujeres para poder tener un bebé sano? A una mujer cuando decide quedar embarazada lo primero que hay que decirle es que no es tarde nunca para comenzar a planear un embarazo y siempre que decida tener un embarazo empieza a planearlo de una manera adecuada mejorando sus hábitos alimentarios evitando el consumo de cigarrillos el cigarrillo produce muchos daños al bebé y realmente la pareja que habla sobre el cigarrillo que yo lo voy a dejar cuando quede embarazada no es el momento de decir en tres meses sino de dejarlo inmediatamente porque si no después no lo va a dejar inmediatamente para unas mujeres embarazarse es rápido planear un embarazo puede ser muy rápido y para la otra puede ser más prolongado de ahí que mejorar sus hábitos alimentarios mejorar su nutrición mejorar su condición física estar pendiente su salud mental pedir ayuda en casos de violencia intrafamiliar creo que son etapas en donde la mujer debe planear muy bien su embarazo en alcohol también está completamente contraindicado en el embarazo y de igual forma el hombre también debe empezar a prepararse si una pareja va a quedar embarazada pues el hombre también debe mejorar sus hábitos alimentarios también dejar el cigarrillo en lo posible también dejar el alcohol y también tener un hábito saludable adecuado porque el embarazo realmente es de una familia no solo es de la mujer es del padre y de la madre y los dos deben asumir una conducta de mejorar sus hábitos y sus conductas con el fin de tener un bebé sano en el tema de alcohol y tabaco es porque puede afectar el esperma del hombre o tiene otro efecto hay estudios que sí dicen que enfermedades como la diabetes el alcohol el cigarrillo puede disminuir la movilidad espermática pero el cigarrillo más que todo es porque si el hombre no deja el cigarrillo durante el embarazo la mujer se va a convertir en una fumadora pasiva y eso también puede hacer que así la mujer no fumar durante el embarazo ella puede tener un bebé de bajo peso al nacer por culpa de tener un ambiente tóxico en cuanto a nicotina y disminución del oxígeno en su sitio de habitación su área doctor cuando la pareja no puede quedar embarazada por X o por Y motivo y solo se puede realizar mediante por ejemplo fecundación in vitro ustedes también hacen ese acompañamiento o eso ya se sale del resorte de la unidad de ginecología y obstetricia el departamento de ginecología obstetricia y reproducción humana como dice su nombre cuenta con un centro de fertilidad que trabaja con nosotros en la fundación y nosotros cuando ya detectamos que una mujer tiene problemas de fertilidad la remitimos directamente al centro de fertilidad junto a nosotros y ahí continúa ese acompañamiento de la planeación o ya no ahí continúa el acompañamiento de la planeación y cuando ella ya consigue su embarazo por todas las técnicas de reproducción que existen nos devuelven a enviar a nuestro departamento a los obstetras con el fin de que llevemos a cabo el control del embarazo y atendamos su parto en la institución en la fundación Santa Fe de Bogotá que se caracteriza por tener una unidad obstétrica muy centrada en la atención del parto en familia y que realmente es un sitio espectacular para tener un bebé qué tan imprescindible o prescindible es el acompañamiento de la pareja en todo este proceso como lo dije anteriormente el embarazo es un evento familiar el embarazo no es de una sola persona el embarazo es de la familia nuestro servicio siempre cuenta con el acompañamiento del padre o de la persona que la paciente desea y nuestra sala de parto cuenta con habitaciones de trabajo parto y recuperación en donde el parto se atiende de manera familiar con un acompañante en épocas que no estábamos de pandemia permitíamos el ingreso de dos personas durante el trabajo de parto pero durante la pandemia de dos personas adicional a la mamá a la mamá de dos personas al trabajo de parto pero durante la pandemia lo restringimos a una persona que generalmente es el esposo o la persona que la paciente quiere que sea mi hermana mi amiga mi prima puede siempre estar acompañada pero generalmente la persona que acompaña a la mujer en el parto es su pareja ¿Cambia mucho la manera como ustedes abordan ese acompañamiento en la planeación cuando una mamá está con su pareja versus cuando una mamá está sola? No, no, no no tiene un círculo idealmente ojalá esté con con su pareja idealmente durante el trabajo de parto y el parto esté con su acompañante pero la atención es exactamente igual la paciente siempre está acompañada por nuestro departamento médico y de enfermería durante el parto en unas habitaciones que realmente son muy cómodas para una atención de parto en familia siempre la atención centrada en la persona en donde el bebé y la mamá son el centro de atención de nosotros siempre tenemos parto humanizado el contacto piel a piel siempre fomentamos la lactancia inmediata y creo que así la mamá esté sola siempre se va a fomentar que el bebé y la mamá que son el centro de nuestra atención estén en óptimas y en las mejores condiciones ¿Cuánto es el tiempo que ustedes le recomiendan a las mujeres que quieren quedar embarazadas que se realicen en la consulta preconcepcional antes de cuánto tiempo idealmente antes de tres meses que se vaya a embarazar tres meses antes de que se embarazar ese es un buen periodo de tiempo para dejar de fumar de tomar dejar de fumar de tomar mejorar sus hábitos alimentarios hacer ejercicio bajar de peso ir a nutrición si lo necesita ir a odontología previamente mirar las vacunas qué vacunas tienen ellas mirar sus antecedentes es muy importante que una paciente asista a planear su embarazo porque hay pacientes que uno tiene que saber sus antecedentes si hubo cómo fue el embarazo anterior si presentó problemas durante el parto anterior si la paciente ha tenido abortos si ha tenido abortos recurrentes porque no es lógico que una paciente que tenga dos o tres abortos vaya a tener una nueva pérdida cuando se podría evitar muy importante siempre mirar los antecedentes porque realmente podemos prevenir muchas cosas que ya no se pueden prevenir si no se ha hecho en la consulta preconcepcional doctor y ya por último yo quisiera volver al tema de salud poblacional y es cómo su departamento cuadra o cuaja en la estrategia de salud poblacional cómo trabajan en equipo y qué tipos de política pública han logrado sacar adelante a través del trabajo que han hecho de manera conjunta principalmente lo que hemos hecho con salud poblacional es trabajar en planificación familiar nosotros contamos con una consulta de planificación familiar también en nuestra zona familiar celeste y realmente hemos trabajado en la planificación del embarazo en la adolescencia y en toda la parte a través de las plataformas que existen en la Fundación Santa Fe bueno doctor muchísimas gracias por su tiempo a ustedes muchas gracias por habernos escuchado y oído nos vemos la próxima semana con otro podcast fascinante no sé doctor si quedó algo por mencionar si se quedó algo por fuera del tintero que usted quisiera complementar no muchas gracias creo que este este tema es muy importante porque todo lo que podamos hacer por la salud femenina infantil en nuestra institución es muy importante todo lo que podamos hacer por tener madres sanas y bebés sanos y en poderles darle felicidad a la familia colombiana es muy importante para la Fundación Santa Fe muchas gracias doctor Rodríguez